Les estamos presentando Dígalo Aquí De la comunidad nicaragüense que hacen vida precisamente en el sur de Florida En relación a la necesidad que existe de seguir denunciando Porque precisamente de acuerdo a algunos grupos activistas Ellos aseguran que la comunidad internacional es muy importante que se haga presente Y que la presión debería continuar puesto que se han visto los efectos precisamente Ante lo que ha sido la autorización por parte del gobierno de Daniel Ortega Para permitir el ingreso de delegados de diversas organizaciones Para verificar y facilitar el posible diálogo Para entender un poco la situación desde allá, desde Nicaragua Vamos a conectarnos vía telefónica con Wendy Puerto Wendy es activista a favor de los derechos humanos Estuvo con nosotros la semana pasada en las pantallas de EBTV Y precisamente se regresó, como bien lo había anunciado, a su tierra natal en Nicaragua Para entender un poco y evaluar, primero que nada Su opinión en relación a las medidas de sanción que han sido anunciadas por parte del gobierno de Estados Unidos Petición que fue insistida la semana pasada Ante lo que fue la visita que ustedes realizaron acá en los Estados Unidos Wendy, gracias por estar con nosotros Wendy, precisamente, ¿cuál es tu opinión, la opinión de los nicaragüenses en este caso En relación a las medidas de sanción anunciadas en el día de hoy? Vamos a tratar de restablecer la comunicación Estamos comunicándonos directamente con Nicaragua Precisamente allí está todavía la tensión Que no ha dejado de permanecer latente En relación a lo que es la presencia de manifestantes en las calles En distintos puntos, en distintas ciudades ¿A través de qué mecanismo? Los tranques Son barricadas que se han construido a lo largo de diversas ciudades, localidades de Nicaragua Y precisamente para garantizar la seguridad de los manifestantes ¿Por qué? ¿Qué sucede? Y es que a través de lo que es la intervención de grupos armados A favor del gobierno de Daniel Ortega Estas personas, los que forman parte de los tranques Impiden el paso de estos agaletones Para que no le causen daño a los manifestantes Señores, estamos hablando de 309 muertes Que han registrado en este caso los organismos competentes Que están velando precisamente por el cumplimiento de los derechos humanos Son organizaciones de activistas Que recientemente, hace tan solo horas Dieron declaraciones a los medios de comunicación social e internacional en Nicaragua Además, hay que mencionar que el grupo interdisciplinario Que está integrado precisamente por diversos expertos en diálogo Y en situaciones de tensión Para el alivio en relación con lo que es los derechos humanos Están muy preocupados al respecto Nos conectamos nuevamente con Wendy Puerto Ella es activista Y le pedíamos su opinión en relación a estas sanciones Anunciadas por parte del gobierno de los Estados Unidos Hacia tres funcionarios de la administración de Daniel Ortega Muy buenas tardes Muchísimas gracias por darnos este espacio También hablarle a la comunidad nicaragüense Que está radicada en Estados Unidos Y a todos los ciudadanos norteamericanos Reconocemos que el gobierno de Estados Unidos Ha estado haciendo una ayuda importante Para el pueblo de Nicaragua Sobre todo con las sanciones Hacia Francisco Díaz Que es consuelo de Daniel Ortega Y también es... ¿Lista? Te estamos escuchando Wendy Estamos al aire Wendy ¿Nos escuchas Wendy? Hay problemas en la comunicación en estos momentos Sin duda que es una evaluación Que distintas personas Voceros de la sociedad civil En Nicaragua nos ha expresado Que se encuentran Se han manifestado satisfactoriamente Positivos En relación a estos anuncios Por parte del Departamento del Tesoro Puesto que Como se ha demostrado en el caso Venezuela Este tipo de sanciones Cuando les pega directamente al bolsillo De los corruptos Y de los violadores de derechos humanos Es allí cuando comienza a generarse Entonces el impacto Puertas adentro Ellos quizás vayan a decir A través de ruedas de prensa Y declaraciones En mítines políticos Que no les afecta para nada Porque no tienen ni siquiera visa Como siempre tratan de mentirle al soberano Sin embargo sabemos muy bien Que hay testaferros Que se aprovechan De aquellas rendijas Precisamente que existen en las leyes Retomamos comunicación con Wendy Wendy, ¿cómo asimila entonces estas medidas? Bueno, precisamente Comentaba que Las sanciones Hacia Francisco Díaz Que es la firma libradora También para pagar la planilla De la Policía Nacional Ha creado inconformidades Porque los bancos Han mandado a decir Que ya la firma Del señor Francisco Díaz No es válida Lo mismo que el señor Francisco López Que es el tesorero Del partido de gobierno Y la mano derecha En temas económicos Del presidente Daniel Ortega Bueno, del dictador Daniel Ortega ¿Aló? Sí, te escuchamos Sí, sí Sí, te escuchamos Ok Wendy Wendy Bueno Difícil la comunicación Sin duda que En este caso Se espera Que exista Mayor presión Por parte del gobierno De los Estados Unidos Hemos visto Como de manera insistente Han expresado Preocupación Por lo que sucede En este clima De tensión De inestabilidad Política Con una Manifestación Continuada Y prolongada Parte de la preocupación De los representantes De la comunidad nicaragüense Que se encuentra En el sur de Florida Es que temen Por el desgaste De los manifestantes Y que precisamente En estos momentos Ellos están tratando De reunir fondos Para financiar Los tranques Y lo que es El sostenimiento De estos manifestantes Opositores Al régimen De Daniel Ortega Amigas y amigos Tenemos que hacer pausa Ya venimos con más Les estamos presentando